Hola, bienvenidos a esta tercera parte sobre la modificación para el videojuego Blade, Age of Darkness, o SEB Dance, Blade of Darkness, www.tbai o QQCI, quien quiere ser inmortal, Wuban's Tuvian Immortal, mi modificación creada por mí sobre el concurso quien quiere ser millonario adaptado al mundo de Blade, al mundo de este videojuego. Una adaptación. Bueno, pues en esta tercera parte del video, si no habéis visto la primera y la segunda parte os recomiendo que la veáis para poder entender estas siguientes. Y bueno, en esta tercera parte, pues os voy a enseñar cómo, aparte del código, cómo he hecho para colocar los elementos en el plató, cómo he colocado los personajes, cómo he colocado las columnas, cómo he colocado los focos, la mesa central, etcétera, etcétera. Cómo colocar un objeto en el escenario, ¿no? ¿Cómo lo he hecho? Bueno, yo primero me he programado por código un modo especial que lo llamo modo de depuración, que es que mediante tiempo real en el juego yo luego, primero lo programo en código y luego yo en tiempo real en el juego de una forma más sencilla, incluso alguien que no sepa programar, que me estuviese ayudando, por ejemplo, un compañero que me estuvo ayudando en la modificación un tiempo, y también pues con este modo, gracias a este modo, él no sabía programar, pues me ayudaba de esta manera, también colocando los objetos sin necesidad de saber programar, ¿no? Bueno, pues os voy a enseñar este modo, vamos a iniciar el juego, y os voy a enseñar cómo se han colocado los objetos en el escenario, en el plató, para simular el que es el millonario. También os digo que toda esta modificación, el QQSI, por ejemplo, las preguntas son en realidad pivotes, son pinchos del juego, todo está hecho con elementos reciclados del juego, las columnas que veis, que ahora os enseñaré, son en realidad, es un arma, es el arma VOD del Amazonas. Ahora os lo enseño, os vamos a activar el modo especial de diagnóstico, y ahora os lo enseño. Ahora veréis. Yo me hice aquí unos comandos, de una forma en inglés, por ejemplo, si pongo un fre, es que me puedo mover libremente por el plató. Entonces, como veis, esta columna de aquí realmente es un tótem, esto que gira, que es el logo del concurso, muy parecido al original, que es una rueda, pues en este caso es un taburete, realmente es un taburete. Luego, esto de aquí, que lo he colocado hace poco, son en realidad, que son columnas, las he colocado a modo de columnas, que se iluminan, que en realidad son, es el arma VOD del Amazonas. Ahora os lo voy a enseñar, yo me sitúo por aquí, y así de paso os enseño cómo he colocado los objetos en el plató. Yo me pongo aquí, pongo objeto, pues VOD, que es el arma del Amazonas. Entidad que quiero mover, VOD, vale. Bueno, tipo de movimiento, en este caso, primero escala, porque los objetos se crean primero de forma pequeña. Y ahora veréis, ¿veis? Ya se está creando aquí lo que sería el palo, ¿no? Que quiero colocarlo horizontalmente, MOV, PORI, de orientación. Ya lo tenemos recto. Que quiero volver a moverlo en modo posición, MOV, dos puntos POS, de posición. Entonces, aquí yo ahora, por ejemplo, vamos a crearlo, por ejemplo, pues vamos a llevárnoslo para allí. Para el otro lado. ¿Veis? Yo ahora lo estoy moviendo manualmente. Y esto sin tener que moverlo por código. O sea, yo ya lo he programado de una vez que los objetos se muevan hacia una dirección en función de la tecla que pulse. Y ahora ya, pues de esta manera, ya me, luego me irá a un fichero las coordenadas de este objeto. Para que yo de una forma fácil lo pueda luego por código, pues invocar, ¿no? Entonces yo ya vengo por aquí, lo muevo por aquí el objeto. Vamos a moverlo un poquito. Vamos a moverlo más para allí. Vamos a moverlo para allí. Como veis, como estoy moviendo la columna. Vale. Pues ahora, por ejemplo, nos lo llevamos para allí. Vale. Voy a hacer un poquito más grande. MOV, SCALE, de tamaño, de escala, SCALE. Vale. Con la tecla 1, pues lo estoy haciendo más grande. Y lo estoy subiendo para arriba. ¿Veis? ¿Veis que en realidad es un palo? Es un arma. O sea, lo que pasa es que yo lo he utilizado aquí, pues, como una columna. Ahora, ¿veis? Ya la tengo. ¿Cómo he situado los personajes estos que hay aquí? ¿Cómo los he situado? Bueno, pues, para situar cada uno de estos personajes que estés viendo en pantalla, lo que he hecho ha sido, pues, lo mismo, el mismo procedimiento. ¿Qué objeto quiero crear? Por ejemplo, vamos a situar la Amazona, ¿vale? Amazon. Entidad. Esto es para decir qué objeto. Esto, bueno, no necesito explicación ahora. Movimiento, SCALE. ¿Veis? La estoy haciendo más grande. Vale. Entonces, ahora, movimiento, posición. Entonces, aquí que se le vean los pies, la bajo un poquito y la puedo, ¿veis que la puedo mover? Yo la puedo mover aquí hacia la izquierda, ahora la estoy moviendo hacia la derecha, la puedo mover hacia la izquierda, la puedo mover para adelante, la puedo mover para atrás. Voy a situarlo, por ejemplo, por ejemplo, aquí, al lado de, bueno, por aquí, ¿vale? Lo voy a situar por aquí, me muevo, me sitúo por aquí. Y, veis, ya la estoy moviendo, voy a situarlo entre aquí y aquí, me muevo por aquí y lo sitúo por aquí. Lo sitúo por aquí. Luego, para aplicarle la animación que se mueva, ya se hace por código. Esto lo bajo. Lo bajo un poquito por aquí, hasta que esté tocando un poco el pie. Lo vuelvo a poner para aquí. Lo bajo un poquito. Aquí está. Ya está. Y así sería, pues, bueno. Bueno, ahora porque la he hecho demasiado grande, pero bueno, por aquí lo movería. Si quiero guardarlo, pues pongo la palabra SABE POS. Entonces yo ahora me voy aquí a lo que serían los mapas y veis que pone objetos de book. Pues aquí es donde ya, veis, Amazon. Y ya me da las coordenadas de dónde estaría situado. Y de esta manera yo no tengo que, veis, aquí está la coordenada, no tengo que hacerlo a ciegas, ¿no? Así me ahorro el tener lo que hacer, al tener lo que hacer a ciegas. Así ya no lo hago, ya no lo hago a ciegas. Esta es la manera de poder mover los objetos. Los focos, ¿cómo he hecho los focos? Pues los focos exactamente igual. Igual que he hecho los personajes, que me voy moviendo los personajes, pues los focos igual. La mesa central, pues lo mismo también. Para colocar esta mesa. Todo, todo lo que son los objetos decorativos del plató. Incluso cómo he situado el presentador, pues también lo he situado así. Y todo, pues, ahora en la siguiente parte del vídeo, en la cuarta parte, os enseñaré realmente lo que hay detrás. Por ejemplo, cómo he hecho lo de las preguntas, las ranuras, en realidad. No es que yo haya puesto un grafismo. Yo lo que he hecho ha sido poner, pues bueno, he puesto, he utilizado elementos que ya estaban en el videojuego. Elementos reciclados, como pueden ser, pues, unos pivotes, armas, una cuchilla. Es en realidad lo que es el reloj, que aún no está del todo programado. Solo pone el tiempo, pero más adelante lo voy a adornar un poquito mejor. En versiones posteriores. Y bueno, pues un poco, pues eso es lo que os enseñaré en la siguiente parte del vídeo. Entonces, pues nada, en la siguiente parte, en la siguiente parte, pues os lo enseño. Hasta ahora.